Trabajos de consolidación de la torre quebrada de Torre Guadiaro para evitar su pérdida. La Junta concede más de 50.000 euros para el funcionamiento diario del CIN sanroqueño. Agenda récord de contactos en el último día en Londres. Mayoral critica que la Junta no tiene que invertir ni un euro por la generosidad del alcalde de San Roque. La feria virtual de empleo aún sigue activa. Es miércoles 8 de noviembre de 2017. Bienvenidos a los informativos de Canal San Roque Televisión. Comenzamos. Los operarios de una empresa constructora sanroqueña están realizando trabajos de consolidación y restauración de la torre quebrada de Torre Guadiaro. Se trata de una obra incluida en el Plan de Inversiones 2017 del Ayuntamiento que cuenta con un presupuesto de 70.000 euros. Esta actuación tiene como objetivo evitar la pérdida de este elemento señero de la barriada y parte del patrimonio cultural del municipio. Se están realizando trabajos de consolidación y restauración de la torre quebrada para evitar su pérdida. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha visitado la obra junto al teniente de alcalde, delegado del Valle del Guadiaro y de contratación, Oscar Ledesma y de la concejal Belén Jiménez. El primer edil recordó que esta obra era un compromiso con los vecinos de Torre Guadiaro y con el patrimonio cultural del municipio. Se trata de una de las dos torres vigías de la barriada, la que siempre han conocido medio derruida, y se trata de consolidarla y mantenerla para que pueda ser disfrutada por próximas generaciones. La actuación tiene un importe de 70.000 euros y la desarrolla una empresa sanroqueña. Bien, visitando una de las obras recientemente adjudicadas, una obra del Plan de Inversiones 2017, un compromiso con los vecinos de Torre Guadiaro y un compromiso con el patrimonio histórico y el patrimonio cultural de nuestro municipio. Una de las torres vigías, la que entendemos que estaba derruida, pero es por el aspecto, siempre la hemos conocido así, y la cuestión es la de fortalecerla, la de consolidarla y la de mantenerla para disfrutar las próximas generaciones. Una actuación de casi 70.000 euros que desarrolla además una empresa sanroqueña con la idea de cumplir con dos objetivos, el de seguir consolidando las infraestructuras y en este caso el patrimonio cultural y público de San Roque y al mismo tiempo la de generar empleo en nuestro municipio en estos tiempos difíciles en los que desgraciadamente la cifra del desempleo se incrementa. Unas inversiones que también hemos solicitado en este caso en varias ocasiones al Gobierno Central, al Gobierno de España, dentro de la línea de colaboración del 1% que tiene de colaboración con las obras del Ministerio de Fomento y que desgraciadamente nunca nos han aprobado esta petición de obra en el patrimonio histórico, en el patrimonio cultural, en la consolidación de esta torre vigía de Torre Guadiaro, que es del siglo XVI y que entre todo debemos cuidar. Tenemos una actuación próxima en la otra torre vigía de Torre Guadiaro, en este caso la que se encuentra junto a la calle La Iglesia, en la que sí que está en un mejor estado de conservación histórico, no municipal, porque esta actuación no va a provocar en ningún caso el que la gente piense que va a ser una torre de uso, sino una torre de consolidación, de que sigamos disfrutando del patrimonio histórico y cultural y como digo, en la de la calle La Iglesia vamos a trabajar también para ponerla a disposición de los vecinos y que siga siendo un punto de encuentro para los vecinos de Torre Guadiaro. Y hoy una actuación de 70.000 euros en esta torre vigía, que yo le llamo derruida, pero que lo que viene es a consolidar una imagen histórica, una imagen cultural y una imagen de cuidado de nuestro patrimonio para que no nos ocurra, como en la bahía de Algeciras, en lo que corresponde al municipio de San Roque, que se perdió por competencia de la Autoridad Portuaria un fortín y que desgraciadamente hay un segundo fortín también que está ahora mismo en peligro y que espero que antes de que ocurra ninguna nueva desgracia actúe la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras. La torre quebrada de Torre Guadiaro, también denominada a veces Torre Vieja de Guadiaro o simplemente Torre Vieja, es una almenara construida como parte del sistema de defensa de la Bahía de Algeciras y el Estrecho de Gibraltar durante el siglo XV. La torre se encuentra situada junto a la línea de costa y a escasos metros de la desembocadura del río Guadiaro. Tiene planta circular, poca altura y fue construida con materiales de no muy buena calidad, como atestiguan diversos cronistas de la época al declarar que sus muros de escaso grosor eran de piedra tosca. La Concejal de Igualdad y Asuntos Sociales, María Teresa Benítez, ha mostrado su gran satisfacción ante la concesión por parte de la Junta de Andalucía de una subvención por importe de más de 50.000 euros para el Centro de Información a la Mujer, el CIM de San Roque. La Administración Autonómica ha destinado 800.000 euros con este fin a un total de 18 centros de este tipo repartidos por toda la provincia. La Junta de Andalucía ha concedido al Centro de Información a la Mujer de San Roque más de 50.000 euros para su funcionamiento diario. La Concejal de Asuntos Sociales y Mujer, Maite Benítez, ha asistido este martes a la presentación de estas subvenciones que se ha desarrollado en Cádiz a cargo del delegado del Gobierno de la Junta en la provincia, Juan Luis Belizón, junto con el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Manuel Herrera, y la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Josefa Moreno. La Concejal ha explicado que se trata de la subvención comprometida por la Junta de Andalucía en base a un convenio firmado con el Ayuntamiento para el funcionamiento del Centro de Información de la Mujer. Concretamente, esta cantidad sirve para sufragar la mitad de los gastos de personal de dos de los cinco profesionales que trabajan en el Centro de Información a la Mujer, la asesora jurídica y la informadora. El Ayuntamiento aporta de su presupuesto al coste de personal restante. Indicó la Edil que, gracias a esta contribución autonómica, desde el Centro de Información a la Mujer de San Roque pueden poner en marcha diversos programas con mayores garantías. Es cierto que su labor fundamental es la atención a las víctimas de la violencia de género, pero también lleva a cabo un intenso trabajo de prevención en los centros educativos, entre otros proyectos. Los más de 800.000 euros subvencionados este año para la provincia suponen 100.000 más que el año anterior y un aumento de 200.000 euros con respecto a 2015. Se destinan principalmente a la contratación de personal y representa una financiación cercana al 50% de diferentes proyectos. Concretamente, al Ayuntamiento de San Roque se destinan 51.106 euros. Los centros de la mujer municipales y provinciales ofrecen una intervención global dirigida a las mujeres con información, atención y asesoramiento para trabajar por la erradicación de la desigualdad y el machismo, base en la que se sustenta la violencia machista. San Roque ha cerrado este miércoles su participación en la World Travel Market con nuevas reuniones con turoperadores y agentes turísticos de todo el mundo presentes en la feria londinense. Entre los atractivos del municipio, divulgados en la WTM 2017, se encuentra una novedad, la nueva ruta de búnkers y fortificaciones de la Segunda Guerra Mundial con folletos en español y en inglés. San Roque vuelve de la World Travel Market tras mantener la agenda más ambiciosa que ha llevado nunca Londres. La teniente de alcalde delegada de turismo, Dolores Marchen, ha señalado que ha sido la edición de la World Travel Market en la que han establecido el mayor volumen de contactos hasta la fecha. La valoración que hacen desde el Ayuntamiento es muy positiva, no solo por la cantidad de reuniones, sino también por los acuerdos que se han establecido en ellas o las nuevas ideas que han surgido y que pueden consolidarse en los próximos meses. Marchena señaló que la diversidad de los atractivos turísticos que se reúnen en el territorio sanroqueño les hacen muy competitivos en el mercado británico. A esta oferta suman este año una nueva opción, la posibilidad de realizar rutas turísticas para conocer las fortificaciones de la Segunda Guerra Mundial con hitos de primer orden como los fortines de Sierra Carbonera o el búnker musealizado de Cartella. Este tipo de experiencias son muy apreciadas por los británicos, especialmente por la relación de estos complejos militares con Gibraltar. Precisamente han mantenido este miércoles una reunión con Niki Guerrero, director técnico de Turismo Gibraltar. El Gobierno gibraltareño y Ayuntamiento de San Roque mantienen una relación muy estrecha, especialmente en el campo cultural. Resulta fundamental el trabajo conjunto que llevaron a cabo en el seminario del curso de verano de la Universidad de Cádiz. Se han emplazado a primeros de año en Madrid durante la celebración de Fitur 2018 para hacer una promoción conjunta de los aspectos culturales y turísticos que unen ambas poblaciones. También indicó que ha sido muy relevante la reunión con el director de Tour España en Londres, Francisco Javier Piñanes. Se trataba de ahondar en la promoción del municipio que quieren que se aborde desde la oficina londinense, que tiene una estrecha relación con los tour operadores y con los medios de comunicación británicos. Además, se han reunido con el director de ventas de paradores, con el que han hablado sobre asuntos de infraestructura hotelera y también sobre la distribución de información turística del municipio y los distintos paradores repartidos por toda España. En lo que supone el segmento de turismo de reuniones, incentivos, congresos y eventos, se han reunido con la presidenta de Scala Internacional, la Asociación Internacional de Profesionales Turísticos. Con ella han hablado del potencial del municipio en este campo y, finalmente, han tenido un encuentro con una empresa especializada en eventos de bodas y celebraciones. En definitiva, según manifestó la teniente de alcalde, ha sido una agenda muy nutrida y variada que han estado apurando hasta el último minuto, esperando que el esfuerzo dé pronto buenos frutos. El nuevo hospital de la línea tiene desde el lunes más actividad gracias a la puesta en marcha de nuevas consultas. A lo largo de esta semana ya estarán operativas en el edificio de la Ronda Norte las consultas de las especialidades de cirugía, nefrología, endocrino, cardiología y la de enfermería de diabetes y osteomías. Se abrirán hasta 11 nuevas salas que se suman a las 20 que ya están funcionando en el área de consultas externas del centro. La apertura de las consultas externas se está realizando en bloques diferenciados. La Policía Nacional detuvo en campamento a dos hombres residentes en Jimena como presuntos autores de los delitos de contrabando y pertenencia a banda organizada. Los detenidos fueron localizados cuando transportaban en dos vehículos 10.000 cajetillas de tabaco de contrabando valoradas en cerca de 40.000 euros. La intervención comenzó cuando los indicativos de aerogrupo de atención al ciudadano que perllaman por la avenida de la industria observaron que los conductores de dos vehículos mostraron una actitud sospechosa al percatarse de la presencia policial. Los agentes se acercaron para darles el acto y fueron interceptados en campamento. En el registro realizado los agentes localizaron el tabaco sin las precintas legales. La Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar ha celebrado un taller sobre nuevos hábitos de consumo y oportunidades de negocio a la que han asistido una treintena de comercios de la comarca. La sesión está enmarcada en el Plan Nacional de Comercio Minorista 2017. A través de este taller, los asistentes han podido conocer los nuevos hábitos de consumo y las oportunidades de negocio que de ellos pueden surgir al incorporarlos a sus estrategias de venta y marketing. Guardias civiles pertenecientes al puesto del Jimena de la Frontera detuvieron a una persona como presunta autora de un delito de maltrato animal. Los hechos tuvieron lugar cuando la Patrulla de Seguridad Ciudadana circulaba por la carretera A8201, término municipal de Jimena, y observaron un vehículo todoterreno que iba circulando por la vía arrastrando un perro, por lo que procedieron a la parada inmediata del vehículo, comprobando cómo se trataba de un cachorro de pastor alemán que estaba atado con una cuerda por las patas traseras a la bola de remolque del vehículo, presentando un lamentable estado físico debido al arrastre del mismo durante varios kilómetros. El animal, que carecía de microchip, falleció a causa de las heridas y fue retirado por el control zoosanitario en la localidad de los barrios. El conductor de vehículos fue puesto a disposición judicial en calidad de investigado acusado de un delito de maltrato animal. Durante el mes de noviembre se realizará un ciclo de charlas en la Peña Flamenca San Roqueña. Las charlas tendrán lugar todos los jueves del mes de noviembre a las seis y media de la tarde en la sede de la Peña, en los altos de Mercadona, siendo la entrada libre para todos aquellos que deseen asistir. El programa se inicia el jueves día 9 con una charla sobre las cantiñas. El 16 el tema será los cantes de ida y vuelta y el jueves 23 se hablará sobre las malagueñas y el día 30 de noviembre sobre la solea. Y más noticias entramos en la página política. Según informa el Partido Independiente del Valle del Guadiaro en un comunicado, la Junta de Andalucía tiene un gran chollo con el alcalde socialista sanroqueño desde que tiene mayoría absoluta, ya que Susana Díaz no tiene que aguantar manifestaciones para instalar o adecuar centros de salud ni invertir un euro por la generosidad, dice del alcalde, con la Junta, según las propias palabras del portavoz Jesús Mayoral. Mayoral quiere incidir en que para eso está el alcalde que lo hace con el dinero de los sanroqueños, ya que si en la Junta de Andalucía estuviese gobernando el PP no ponía ni un euro. Ahora le toca el turno a la estación con la adecuación de un edificio para centro de salud con una inversión de 200.000 euros. Hasta es la delegación de urbanismo quien le hace el proyecto y así ocurre que con frecuencia hay que estar remodelándolo, como en el caso del centro médico de Taraguilla, donde ahora se gastan otros miles de euros por haber hecho antes una chapuza. La generosidad de este alcalde con su partido utilizando los recursos municipales de los sanroqueños, indica Mayoral, es escandalosa. También tiene previsto hacerle a la Junta otro centro de salud para torreguadiar o cuando, sin ser competencia propia, pagan el alquiler. Según el portavoz, no hay ningún pueblo del campo de Gibraltar y seguramente de toda la provincia e incluso de toda Andalucía, donde a la Junta de Andalucía le hagan estos dudosos regalos o que, como en el caso del de San Enrique, lleve camino de seis años en funcionamiento y todavía se le debe a San Roque. Le recuerda el PIB que él es el alcalde de San Roque y debe defender los intereses del Ayuntamiento, exigiendo al resto de Administraciones las inversiones que corresponden a sus competencias y que solo lo hace con la Administración del Estado gobernada por el PP. Ante esta forma de actuar, solicitarán en principio un informe denunciando esta situación ante el Defensor del Pueblo y actuarán en consecuencia, pues, según él, es un claro desvío de recursos municipales cuyo destino no es el indicado la Ley de Bases de Régimen Local, lo que establece la ley en estos casos como obligación del Ayuntamiento solo es la aportación de los terrenos para la construcción. En respuesta a estas declaraciones, el alcalde ha señalado que Mayoral parece que no conoce la dispersión y las distancias que existen en el municipio. Además, le ha recordado que la Junta de Andalucía sí que tiene las competencias en materia de salud y sí que tiene un centro de salud totalmente equipado para prestar servicios en San Enrique, donde puede además prestar servicio para los vecinos de Torreguadiaro. Pero el equipo de gobierno tiene el interés de que este centro de Torreguadiaro pueda seguir contando con un médico de familia cercano y para ello es necesario contar con un centro de salud. Además, el alcalde ha recalcado que el edificio no solo será un centro de salud, ya que será un multiusos con varias dependencias, entre ellas también contará con una sala para el médico de familia. Ruiz Boix ha recalcado que es el interés tanto del equipo de gobierno como de él como alcalde el de que todos los núcleos de población puedan contar con este servicio y, por tanto, comparten todos el que el ayuntamiento pueda realizar esta inversión. Pero parece ser, según ha indicado el primer edil, que Mayoral está en contra de todas las inversiones, entre las que se incluyen las del Valle del Guadiaro. La Feria Virtual de Empleo puesta en marcha el 25 de octubre con motivo de la primera Feria del Empleo y el Emprendimiento de San Roque aún está activa en la web municipal de San Roque. La delegada de Empleo, Belén Jiménez, ha animado a los desempleados del municipio a utilizar los recursos que se pone a su disposición desde el ayuntamiento. Sigue activa la Feria Virtual de Empleo tras su puesta en marcha hace dos semanas. Se trata de 22 empresas o entidades de la comarca a las que se puede pedir información, consultar su bolsa de trabajo, hacer llegar currículums o solicitar información. La edil de Empleo, Belén Jiménez, anima a todos los ciudadanos que estén en búsqueda o mejora de empleo a que aprovechen la oportunidad de acceder a los stands virtuales, tanto si visitaron la feria presencial como si no pudieron hacerlo. El 25 de octubre se puso en marcha la Feria Virtual de Empleo como espacio a través de Internet donde continuar estableciendo relaciones profesionales, obtener información relacionada con empleo y selección de personal de las entidades participantes, acceder a ofertas específicas de empleo y las vías más eficaces para acceder a ellas, descargar documentos y recursos de interés, conocer toda la información de contacto de las entidades, así como las redes sociales que usan, volver a ver talleres y actividades realizadas durante la feria presencial y, en definitiva, facilitar los canales de comunicación entre candidatos y o empresas o entidades. Dicho espacio seguirá siendo accesible las 24 horas del día durante un mes a través de la web de www.sanroque.es barra feria guión empleo. El objetivo de esta nueva iniciativa es eliminar las barreras geográficas, hacer posible acceder a la información y participar en igualdad de condiciones por todas las personas. Tan solo se necesita acceso a Internet, que puede ser gratuito, reduciéndose los gastos de desplazamiento, sin horario de apertura ni cierre de puertas. La formación Veterum Musicae interpretó en la noche de este martes en el Palacio de los Gobernadores el programa Música entre Frontera del Siglo XV. Se trataba de una nueva cita del II Festival de Música Clásica y Antigua San Roque Suena 2017, que se desarrolla hasta el domingo. El Festival de Música San Roque Suena sigue desarrollándose. En la noche de este martes, Veterum Musicae interpretó el programa Música entre Frontera del Siglo XV. Esta formación utiliza la voz e instrumentos como el arpa, ud, zanfona, rabel, fidula y panderos, dark buca y edu. El programa incluía composiciones musicales medievales, renacentistas y barrocas. Bateru Musicae es fruto de la búsqueda de los arcones musicales con viejos hitos del camino, desde los trovadores occitanos hasta los anónimos poetas andalusíes y sus nubas, desde las enrevesadas piezas instrumentales del medievo más lúcido hasta las intemporales piezas del renacentismo español, desde las hechizantes melodías de Asia Central hasta los vigorosos y atávicos ritmos de la vieja Europa. El festival está organizado por la Delegación Municipal de Cultura, que dirige la teniente de alcalde Dolores Marchena, y consta de ocho actuaciones de prestigiosas formaciones. Se pueden adquirir las entradas para cada uno de los conciertos al precio de tres euros, mientras que el abono de seis conciertos tiene un precio de diez euros y puede adquirirse en la plataforma giglon.com o en los lugares de las actuaciones una hora antes de comenzar. Por otro lado, la Asociación Musical La Bohemia del Campo de Gibraltar pondrá en escena en el Palacio de los Gobernadores, a las ocho de la tarde de mañana jueves, una gala lírica a cargo de una formación de piano y cuarteto de voz. La Asociación Musical La Bohemia del Campo de Gibraltar Y llegados a este punto del informativo, vamos a publicidad y volvemos enseguida con más noticias. Una veintena de alumnos de tercero de PEMA del IES Sierra Almenara de Guadiaro han realizado una visita a las instalaciones de la empresa municipal multimedia de San Roque. Escolares han visitado la empresa multimedia y han conocido cómo se hacen programas de radio y televisión. Los alumnos que están dando un taller de radio y en breve darán uno de periodismo en su instituto han conocido de manos de los profesionales de esta empresa municipal el trabajo que se realiza a diario en sus instalaciones. Así se les ha explicado cómo se realizan los distintos programas de televisión, los informativos de radio y las noticias que aparecen publicadas en la web municipal. Los jóvenes tendrán ahora que realizar sus propias noticias con la información que han recabado en esta visita, en la que se han sorprendido que con poco personal se realiza una gran labor de información del municipio. Vamos con el deporte. El jugador de voleibol sanroqueño Andrés Villena ya se encuentra en su nuevo destino, Toulouse, Francia, donde ya ha comenzado su andadura de temporada de liga con su nuevo equipo de la máxima categoría francesa, el Spacers, donde ya ha marcado 65 puntos a sus rivales. Se siente feliz y orgulloso haciendo lo que mejor sabe hacer. Una pasión por el deporte que ama desde pequeño, algo que también han sabido valorar en su flamante nuevo destino. Villena, que luce el 10 en el dorsal de su nueva camiseta, cerraba su fichaje antes de este verano con el Club Galo durante su estancia con la selección española, cuando éste disputaba la Liga Mundial y el Campeonato de Europa, y tras haber ganado la Liga y la Copa con el Camp Ventura de Palma. En el primer año del conjunto mallorquín, en la primera división española, algo que alcanzaba cuando ya pertenecía a las filas de Unicaja Almería, sumando a su palmarés varios títulos individuales con sus equipos y con el combinado nacional. Para Villena no es la primera aventura fuera de España, ya que antes tuvo una experiencia de dos años en Italia. Primero en el Calipo Sport di Vivo Valencia de la Liga A1 en la campaña 2013-2014 y luego en la temporada 2014-2015 en el Palabolo Matera Bulls de la Liga A2. El de San Roque es la diagonal del último subcampeón de la Liga Francesa, un Spacers de Toulouse, que dirige el exjugador Stéphane Spinard y que cayera en la última final de Liga A frente al Choumont. De momento, con tan solo cuatro jornadas disputadas de campeonato, su nuevo equipo es noveno en la tabla con tres puntos, los que sumaba en la victoria correspondiente a la primera jornada celebrada en su casa en su pista ante París. Toca ahora remontar y sobreponerse a las dos derrotas como visitante ante Montpellier, Riniza, más otra en casa frente a la escuadra de Haccio. El segundo asalto del séptimo circuito de J80 Marina de Sotogrande, Land Rover, ha finalizado con la victoria de Marbella Team. La cita finalizaba el domingo con tres pruebas que venían a sumarse a otras tantas celebradas durante la jornada del sábado en un área de regata que a ratos parecía un campo de batallas. En ese día, los roles y la traumática subida y bajada del viento en un mismo tramo complicaba el complejo de venir de una flota exigente y extremadamente igualada, lo que se traducía en compromisos llevados al límite y maniobras que llevaban al descontrol en algunos casos. Lejos de ser fácil, el barco conducido por Paez necesitó de la segunda jornada para ganar, ya que el primer asalto finalizaba con tres barcos metidos en tres puntos y encabeza los de Basadone a creedor de dos victorias y un segundo puesto, seguidos a uno y a dos puntos por Marbella Team. Y los de Villar, ganadores de la manga del sábado, que mejoraba un tercer y un cuarto lugar provisional. En el quinto puesto a solo dos puntos del PF Team finalizaba el barco puerto de Sotogrande de Tomás Puerta, seguido también muy de cerca por la embarcación Scottan 1985 de Horacio Cardelli del Real Club Marítimo de Sotogrande. En la general provisional, con diez pruebas ya celebradas, Marbella Team aumenta su liderato a diez puntos sobre gesta Real Estate y la siguiente cita será la última del año, se celebrará el fin de semana del 2 al 3 de diciembre. Y el equipo senior del club de rugby del Estrecho consiguió su segunda victoria de la temporada en su visita al Rincón de la Victoria del pasado domingo, cuando se impuso al club de rugby victoriano por 0 a 39. El equipo sub-14 también saldó con una victoria a su desplazamiento del sábado al puerto de Santa María. Los de Parson y Rolling demostraron en el campo el buen inicio de la temporada al imponerse por 5 a 41 el club de rugby atlético portuense. El equipo lidera la categoría con diez puntos empatados con Marbella, pero con ventaja en los tantos a favor y en la diferencia de tantos. La próxima semana se desplazan a Jerez para enfrentarse al marianista. Por su parte, los equipos de sub-16 y sub-18 perdieron en su desplazamiento este pasado fin de semana ante el Granada. Los sub-16 cayeron por un tanteo de 32 a 5, mientras que los sub-18 perdieron por 39-17. Ambas categorías se desplazarán hasta Almería para enfrentarse contra el URA. Costa Almería, el equipo senior disputará un partido amistoso y el domingo en las instalaciones de Pueblo Nuevo de Guadiaro a partir de las dos de la tarde y previamente. El sábado, los equipos de las categorías inferiores, se desplazan a bollullos de la imitación en Sevilla para disputar la segunda jornada de rugby gradual. Vamos ahora a conocer la previsión meteorológica para este jueves. Auguramos que cambia la dirección del viento. Centro Óptico San Roque les ofrece el tiempo. Este es el tiempo previsto para este jueves. Se prevé una jornada cubierta, pero sin riesgo de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 19 grados de máxima y los 11 de mínima. El viento, que a primeras horas soplará de levante fuerte, cambiará a nordeste flojo en la segunda mitad del día o a última hora. Centro Óptico San Roque les ofrece el tiempo. Recordamos nuevamente los titulares de esta jornada, 8 de noviembre. Trabajos de consolidación de la torre quebrada de Torre Guadiaro para evitar su pérdida. La Junta concede más de 50.000 euros para el funcionamiento diario del CIN sanroqueño. Agenda récord de contactos en el último día en Londres. Mayoral critica que la Junta no tiene que invertir ni un euro por la generosidad del alcalde de San Roque. La feria virtual de empleo aún sigue activa. Así finalizamos. Más noticias. Sanroque.es, multimedia, sanroque.com y en canal San Roque Radio. Y de nuevo aquí en la jornada de este jueves. Felicia y hasta mañana. A250 A pineal A A A A A ¡Gracias!